Hola Charly, ¿cómo estás? ¿Cómo hablo? ¿Qué andas haciendo Charly? Bien, aquí, aquí en la casa tú. Pues bien, aquí con una preocupación. ¿Qué vas? Pues fíjate que embaracé a una chica. ¿Qué tal? Sí. Sí, tú que tienes tantos hijos, a ver qué me recomiendas. ¿Qué tal? No, no sé, que trabajes, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo estás? ¿Bien? Sí, sí, muy bien. ¿Y tú qué andas? ¿Y tú cómo estás? Sí, también, ¿por qué? ¿De veras o no? Sí, sí, de veras, ¿por qué te cotorrería? ¿De veras o no? ¿De veras o no? Sí, sí. ¿Y hablaste con quiénes? ¿Con tu mamá? No, no, con nadie. No, pues supuestamente le hablo a alguien de confianza primero. No, pues sí, necesitamos para ayudarte. Sí, sí, sí. ¿No? Sí, sí. ¿Y dónde es la chica o qué? Ah, pues es una de universidad. ¿Y yo de veras o estás cotorreando? No, de veras. ¿Y si yo estás cotorreando qué? No, pues cómo te voy a estar cotorreando. ¿De veras? ¿Cómo te voy a estar cotorreando? ¿Dónde estás? Está en mi casa. ¿Estás allá? ¿De tu abuela? No, estoy solo. No, yo, pero estás en la casa de tu abuela, ¿no? Ah, sí, sí. ¿Por qué yo no te quedaste acá? Voy a más bien. ¿Mandé? No, pues ya ves. Ay, ¿con quién estás o qué? Pues estoy solito aquí en mi casa. ¿Estás solito? Sí. ¿O no vas a ir para acá o qué? No, es cierto, Charly, es una broma. Saluda a la cámara. Estoy grabando en un video. ¿En un video? Sí, estoy grabando un video. Saluda a la cámara. Y bueno, chicos, esta ha sido la joda del día. Y bueno, si te ha gustado el video, por favor, dale un like. Suscríbete al canal. Aquí abajito en la descripción te voy a dejar los links de mis redes sociales para que me agregue. Nos vemos. Chao.